Danza Kuduro 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 Balanza que es una locura Hora en la playa a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Hora en la playa a mi lado Ninguém va a ficar parado Ay, ay, ay La mano arriba Cintura sola Dame a mi vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Moe la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Ero afannado Vano a arrucciando Danza Kuduro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eba a quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Seja moreno No, no, na, venga danzar Kuduro Ay, 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 ay La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro